No, por favor, por favor. De los padres de los reyes, de Baltasar, Manchori. Se mientan promisos. Bueno, sí, es broma del día de los inocentes. Bueno, lo que no es broma es la basura de Montevideo y una vez más, una nueva Navidad, un nuevo fin de año, unas nuevas fiestas tradicionales, justamente ha sido el tema, los contenedores desbordados y una reunión que, bueno, en principio iba a ser hoy en la Intendencia de Montevideo, la bancada de Ediles del Partido Nacional se iba a reunir con la Intendenta de Montevideo, allí hubo una suerte de desinteligencia. La cuestión es que va a ser mañana a las 5 y media de la tarde a través de Zoom. Estamos con el coordinador de la bancada de Ediles, el Edil, Diego Rodríguez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos, Jaime. ¿Todo bien? Bien, Mar. Muchas gracias por venir. Bueno, tenías tiempo porque, bueno, justamente no se hizo la reunión. Vamos a presentar el tema y luego vemos de qué manera solucionar este asunto, por lo menos qué propone el Partido Nacional. El 25 de diciembre, los contenedores de Montevideo amanecieron a tope o desbordados. Había basura en la calle. Consideramos que esta es una situación que se repite año a año, que la Intendencia no tomó las previsiones que había que tomar. La bancada de Ediles del Partido Nacional planteará convocar a la Intendente Carolina Cose y autoridades a la Junta Departamental. ¿Cuáles son las medidas que se van a tomar para que esto no se repita? Sobre todo teniendo en cuenta que estamos a pocos días de una nueva celebración, de fin de año. Hasta el jueves 24, la Intendencia tenía registrados atrasos en el 25% de los contenedores, fundamentalmente en los municipios D, F y C. La Intendencia en otros años ha tomado la decisión de contratar empresas privadas, por ejemplo, para que nos auxilien. Entonces yo considero que en estos momentos sería una buena decisión, más allá del personal municipal, concurrir y llamar a empresas privadas a que ayuden y a que asistan en el levantamiento de la basura. Reunión con la Intendenta, llamado a sala, está todo supeditado a la reunión de mañana por parte de los Ediles. ¿Cuál es el estado de situación hoy? Sí, antes que nada, buenas tardes de vuelta. El estado de situaciones hubo desinteligencia por parte de la administración. Nosotros teníamos una reunión presencial con la Intendenta y su equipo, ya hace más de 15 días que la teníamos agendada, y media hora antes de salir para la Intendencia de Montevideo, nos llamaba la Secretaria de la Intendenta para hacernos que era vía Zoom. Lo cual nos llama poderosamente la atención porque unos minutos antes la Intendenta hizo una conferencia de prensa en donde en la misma había más gente de los que íbamos a hacer en la reunión con la Intendenta. Pero dicho esto, vale destacar el gesto de la Intendenta, que luego cuando estuvimos en la Intendencia, bajó a donde estábamos y se hizo cargo personalmente diciendo que, bueno, que hubo una desinteligencia y que mañana a 17.30 había Zoom y iba a mantener esta reunión con la bancada de Iles del Partido Nacional. Obviamente que la reunión va a estar supeditada a los pasos que vamos a seguir más adelante. Como veíamos en el tape, esto es una situación que lo vemos año tras año. A ver, todos acá somos montevideanos y es la misma película que vemos todos los años. Y ya sabemos el final. Acá a Deom le pasa la pelota a la Intendencia, a la Intendencia le pasa la pelota a Deom y mientras tanto los vecinos son rehenes de una situación que hace ya más de 30 años que gobierna la misma fuerza política y no pueden coordinar, ni siquiera hay una transición entre una administración anterior como fue la de Martínez de Icandia, porque es un gobierno entre lo que fue el ingeniero Martínez y Cristian de Icandia, con la nueva Intendenta, Carolina Cose, que hace un mes que asumió y se sabe que esto va a pasar todo el final. A Deom fue muy claro en ese sentido, Valeria Ripoll, fue muy clara en, de alguna manera, exculpar a la actual administración porque ha sido un mes que asumió y en definitiva acusaba de... Esto es el resultado de la mala gestión Martínez. Esto es el resultado de la mala gestión Martínez de Icandia, es mala administración de Carolina Cose, porque quien quiere hacerse cargo de Montevideo, quien quiere ser intendente y no prevé esto, que es el talón de Aquiles de la Intendencia de Montevideo, me parece que también tiene culpa y no hay que exculpar a nadie. Y yo creo también que A Deom es parte del problema. Yo creo que A Deom es cómplice de esta situación. ¿Por qué? Y porque siempre o los camiones no funcionan o no tenemos personal. Es verdad que estamos en pandemia y hay muchos funcionarios que contrayeron el virus o que están en cuarentena, pero no hay excusa acá. Esto ya se sabía y A Deom también es parte del problema. Esto hay que dejarlo bien claro también. Porque después obviamente se pasan la pelota entre ellos y el que paga los platos rotos es el vecino. La Intendenta en estas horas, estas últimas horas, en el medio de toda esta cuestión de la desinteligencia, por llamarlo de alguna manera, de la reunión, mencionó algunas medidas, habían trascendido hoy más temprano. Se habla de bolsones, poner bolquetas en los municipios más críticos, vinculados a esto, porque también están bastante identificados. Habló de bolsones, bolquetas, multas también, concretamente, para quien tire basura, como para paliar de aquí a fin de año la situación, ¿no? Sí, una medida totalmente improvisada. Es decir, claro, cortan por la más fácil. Vamos a multar al vecino que no tiene dónde tirar la basura y lo multamos. No, porque ponemos bolsones, bolquetas en edificios o cooperativas de vivienda. Entonces van a ir a multar ahí. Ahora, el que no tiene bolsones, el que no vive en un edificio o en una cooperativa de vivienda, ¿dónde va a tirar los cartones? Que los cartones, obviamente, o las cajas, tienen poco peso en los contenedores, pero ocupan espacio. Entonces les piden que los doblen y los guarden prolijitamente en el contenedor. Bueno, siempre termina pagando los platos rotos el vecino. O sea, que van a ir a multar a personas que no tienen dónde tirar la basura. No, me parece que no es una solución acorde. Aparte se hablan de 80 bolquetas, bolsones. Si recorremos la ciudad, yo hoy estuve por la zona oeste de Montevideo. ¿No descomprime eso? No, yo creo que no, porque es poco. Es poco. Nosotros en Montevideo tenemos más de 15.000 contenedores. ¿80 bolquetas? ¿Descomprimiría esto? No, obvio que no. Se viene la última semana del año, se viene el fin de año. Obviamente aumenta el consumo. Obviamente estamos en pandemia. Ratas, olores, insectos. No hay que olvidarse del dengue tampoco. Me parece que es una solución muy traída de los pelos. Habla de una improvisación más de 30 años que venimos viendo en Montevideo. ¿Cuánta responsabilidad le otorgan ustedes al COVID en todo esto? Porque de alguna manera en estos últimos días hablaron de que había un problema, no solo con los infectados, sino también por el sistema de organización que se estaba dando, por el tema de las burbujas que estaban organizando. Por lo que, tras un tantos palabras, no le das mucha importancia a ese tema en cuanto a la explicación de este problema. O sea, ¿esto se hubiera dado igual si no hubiera COVID? Pero no tengo dudas. Obviamente no quiero quitarle responsabilidad o importancia al COVID. Eso es de perorullo. Ahora, que esto no se puede dar previsto, no se puede dar tercerizado el servicio, no se pudo ir a buscar personal, no se pudo capacitar personal, no se pudo traer más camiones, no se podía haber puesto este tema de volquetas, pero en más zonas de Montevideo, me parece que poner de excusa al COVID no corresponde. Entiendo la situación. Justamente estamos planteando que en emergencia sanitaria, con una pandemia, esto es una locura, esto acentúa aún más el problema que tenemos, porque obviamente lo que se está pidiendo por parte de las autoridades es que se esté limpia la ciudad, higienizarse, obviamente el distanciamiento, etcétera, etcétera, pero esto contribuye para que la pandemia, obviamente, aumente. Es que los casos sigan creciendo. Es realmente complejo. Por lo tanto, en una intendencia que es un pulpo recaudador y que es un monstruo que todos sabemos lo que significa, no es excusa el COVID. Acá no hay excusa. Fernando. Sí, la reunión que no fue, que va a ser mañana, ¿no? ¿Cuál es la idea? ¿Van a presentarle una propuesta? ¿Van a darle una mano? ¿Van a atenderle una mano? ¿Aca no hay una cosa? ¿O van a hacer este diagnóstico que ya todos más o menos lo conocemos? ¿Pero van con algo concreto como para aportar una solución al tema? Me parece barba tu pregunta y te agradezco. Mira, ¿a quién habla? Creo que ya está. En este programa estuve hablando del proyecto. En el año 2017 presenté un proyecto para que aquellas personas que tengan un contenedor en la puerta de su casa, que obviamente ninguno de ustedes quiere tener, ni yo tampoco, un contenedor en la puerta de tu casa, te exoneren hasta el 50% de la contribución inmobiliaria. Año 2017. Y obviamente que el vecino se haga cargo del contenedor, claro que se haga cargo de la limpieza con ayuda de la intendencia, pero se le exonere la contribución. Porque si yo te pongo un contenedor a vos, obviamente venís de noche, se lo corres y se lo pones a Pepe en la puerta de su casa. Entonces ese es un problema. Se lo presenté al intendente, al ex intendente Martínez en mano. Bueno, rotación de contenedores, ponerlos en puntos ciegos. Este sistema obviamente no funciona. El sistema que tenemos actual de recolección está claro que no funciona. Hay que cambiar de sistema. Pero esa propuesta cambia este punto coyuntural, este cuello de botella de hoy. Esa propuesta, por ejemplo, está incluido que hayan contenedores subterráneos. Eso podría obviamente que cambiar, a no tener los contenedores con tapa, que donde la gente ya se llena el contenedor te empieza a tirar alrededor, por ejemplo. También dentro del mismo proyecto estamos presentando que la propia persona, como en Canelones, no estoy inventando nada, se haga cargo de su basura, o como era antes el viejo sistema de recolección. Este sistema no hay, hay que buscarle soluciones alternativas. Y no estoy inventando nada. Este sistema existe en distintos puntos de Europa, de América, menos acá, que estamos con un sistema que realmente no se adecua a la situación de Montevideo. Dentro de las propuestas, obviamente, eso se lo vamos a presentar a la Intendenta para que lo revea, para que lo estudie y lo modifique. Siempre es bienvenido. Habló. El problema de la basura en Montevideo, que yo tengo uso de razón, existió, existió siempre. Siempre. Van cambiando las administraciones y bueno, y están en los programas de gobierno departamentales, todo un sistema de recolección de residuos innovador y demás, pero en definitiva, cuando termina el partido, el juez pitó uno a cero y está la basura alrededor. No tiene mucha vuelta. A veces, los de Adión, que tiene un poco personal, se terceriza una empresa, entonces de repente esa empresa, como los otros días estaba aquí, una dirigente de Adión, la secretaria del Gremi, nos decía que hay empresas que en realidad no trabajan bien en la zona del centro y eso es un problema de la administración, que no los contrata, etc. Llegué a escuchar un intendente que dijo que el problema de la basura era porque como el país estaba tan bien económicamente, la gente consumía más y entonces los contrarios estaban atestados. Capaz que hoy el país está bárbaro y es una de las posibilidades también. En fin, como uno ha escuchado tanta cosa y se pasa en la pelota del uno al otro, ¿han tenido alguna intención de reunirse ustedes con la gente de Adión, que es parte del problema también, o para que ellos le transmitan a ustedes cuáles son las inquietudes que tienen al momento de ir a planteárselo a la intendenta? Porque de pronto capaz que existe un cortocircuito o una falta de diálogo entre Adión y las autoridades de la intendencia. Usted hace un nexo entre el Gremi y las autoridades para de repente facilitar una solución, porque en realidad lo que todos queremos es que este tema se solucione. No, sin duda. Tengo entendido que hay compañeros de la bancada que sí han mantenido conversaciones. Yo le pedí, quien habla como coordinador de bancada, Valeria Ripoll, una reunión una vez que asumió esta nueva administración para charlar, conversar, ver en qué situación estamos parados. No he tenido respuesta. Nosotros ya nos hemos reunido con Adión en anteriores años atrás y la verdad que cada vez que le pedimos reuniones, a veces sí, acceden, pero después cuando hay que apretar las clavijas, lo que vemos es que cierran fila con la administración de turno y van para adelante. Yo soy crítico con Adión, insisto. Si a mí Adión me demuestra que no es cómplice y que está para dar un normal al vecino, bienvenido sea. Pero quien habla le ha mandado mensajes a Valeria Ripoll para tener reuniones una vez que asumió esta intendenta y no ha tenido respuesta. ¿Te parece que Adión cierra filas con Martínez, por ejemplo? Que bueno, calificaron de que jamás habían tenido tan mala relación con los niños. Yo estoy convencido que sí. Yo estoy convencido que sí. También recuerdo una frase de Martínez, épica, que dijo, me encontré con el Jesús en la boca cuando vi el tema de la basura. De vuelta a lo mismo. Lo que decía al principio. Mimas administraciones del mismo partido político, a mí me cuesta creer que no haya un diálogo. Si yo asumo mañana la intendencia y tú sos el intendente de Jaime, yo te llamo por teléfono antes y te digo, che, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo viene el tema de la basura? ¿La recolección, los trabajadores, con Adión? ¿Dónde está nuestro talón de Aquiles? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo venís? Es lo mínimo. ¿Y qué se hace desde la Junta, por ejemplo, para tratar de solucionar? Por ejemplo, proyectos que son encajonados por el oficialismo. Yo cuando me reuní con Martínez en el año 2017, que yo le decía a Marguerí, si lo que es la rotación de contenedores lo toma el proyecto dentro de los puntos que están escritos, como por ejemplo la exoneración de contribución, que obviamente eso no, porque ahí tenían que hacer un análisis mucho más extensivo económico a ver cuánto la intendencia perdía. Pero, por ejemplo, la rotación de contenedores por circuito es una propuesta nuestra que les entregamos en mano en el 2017. Se puede hacer mucho de la Junta. El tema que tiene mayoría automática del Frente Amplio y te encajonar el proyecto. Sí, como lo tienen todas las mayorías del Intendente en el interior del país. Ese es un tema que no lo vamos a discutir ahora, pero es un absurdo. Estoy totalmente de acuerdo, pero hablo con los videos... Tiene que ser proporcional. Totalmente. No, porque si no, no hay que desencajonar todo. O haz como nunca y perdés como siempre. Estoy de acuerdo que el tema de la basura se tiene que encontrar una solución de fondo, por lo que Pablo decía, esto es un tema lamentablemente recurrente. Ahora, voy a ser un poquito más pesimista que vos, Diego, porque tengo la sensación, como un montevideano que casi siempre me quedo en los primeros días de enero trabajando acá, que todo empieza antes de Navidad, por ahí 23, 24, y siempre, obviamente, porque el calendario así lo determina, hay siete días entre Navidad y fin de año. Y son esos días los más complejos. Con la salvedad de que ahora, con la pandemia, seguramente mucha gente no se vaya para afuera, o no se vaya de vacaciones, siga estando acá en Montevideo, lo cual va a hacer que haya más montevideanos utilizando los contenedores. ¿Cómo se soluciona esa coyuntura que planteaba Jaime hoy? No, o sea, lo de fondo, ya sabemos que hay que solucionarlo, pero esta, Diego, esta coyuntura puntual. Estoy totalmente de acuerdo, y por ejemplo, contratando más personal, tercerizando el servicio. Vos decías tercerizando, tercerizando... Pero lo que pasa es que tú decís tercerizar en la intendencia, y es mala palabra, y no puede ser. Los servicios tercerizados en lo que es el municipio B, que es lo que es Ciudad Vieja, el centro, Cordón, es un Ferrari, funciona bárbaro. Funciona... Ahora, andá a La Teja, andate al cerro, ahí, andá en Nuevo París, andá a Paso de la Arena, se complica, viven entre las ratas los vecinos, y pagan impuestos. El otro no puede tercerizar tampoco. Obvio que no, pero ¿por qué? Porque no hay planificación estratégica. Si vos sabés que todos los años tenés el mismo problema, ¿no podés planificar unos meses antes y no ahora sobre el pucho? Eso sí la besé, y me cuesta creer por qué no lo hacen. Está bien, pero una administración que va a ingresar puede ir avanzando en una planificación sabiendo que... Pero claro, pero por supuesto. Porque también los tiempos han jugado en contra, asumió un mes antes de Navidad. Exacto. Pero por el COVID iba a asumir en julio, ¿se acuerdan? Sí, sí, claro. Después pasó en noviembre. No se sabía que esto iba a ocurrir, realmente. O sea, si tú sos candidato a intendente, salís intendente electo, asumís en julio, ponele mitad de año, tenés seis meses para planificar. No asumís en julio por la pandemia, asumís en noviembre. Todo ese periodo no se pudo planificar. Se pudo haber planificado, pero el jerarca ingresó el último día hábil de noviembre. Bueno, pero tú no ingresás y ahí decís, bueno, ahora voy a empezar a hacer. Tú planificás, trabajás. Trata de buscarle una explicación. Está claro. Armas proyectos, hablas con tu equipo, derivás que tu equipo hable con el equipo saliente. Es un tema de trabajo. Sobre todo si es del mismo partido. Y sobre todo si es del mismo partido, exactamente. Yo me imagino, si la intendencia fuera del Partido Nacional, nosotros tenemos diálogo con nuestros compañeros, ¿cómo no vas a hablar con tu misma fuerza política? Es loco. Es loco realmente. Si pretender quitarle ninguna responsabilidad a la intendencia, porque es la que tiene que cumplir con ese servicio, ¿no? Pero, ¿cuánto pesa acá? Porque me parece que es algo que se repite mucho. ¿Cuánto pesa el comportamiento de la gente, ciudadano? Yo creo que la basura no se levanta y punto. Pero después, ahí creo que somos, somos, me pongo en el paquete, pero somos bastante de prolijo, tiramos, revoleamos la basura. Creo también que hay mucha gente en situación de calle. Yo ayer interpelé a un hurgador que estaba vaciando el contenedor. Estaba el contenedor repleto, en la vuelta del contenedor lleno y el señor adentro del contenedor tirando todas las bolsas para afuera que había en el contenedor, estaba vaciando el contenedor. Señor, ¿qué hace? Pero todo eso, porque eso agrava el problema, no digo que es el origen del problema, pero lo agrava y muchas veces mantiene la ciudad sucia en momentos en que las cosas están funcionando bien y sin embargo, uno ve basura tirada. Y también se vieron las cámaras a gente en Positos prendiendo fuego con tenedores. Y prendiendo fuego con tenedores, pero ¿cómo hacemos con ese comportamiento social que no es el problema ahora de fondo con esta cantidad de basura, pero que es un problema que se suma? Es un comportamiento social grave, como tú bien decís. Yo la verdad que me parecería que estaría bueno que la Intendencia actúe en conjunto con el Ministerio del Interior, con el Mides, que hayan políticas de interacción con el Gobierno Nacional, que no sea solo responsable de la Intendencia. Yo estoy de acuerdo con eso. También estoy de acuerdo que el Montevillano es un poco sucio o somos un poco sucio. Es verdad. Tampoco hay que quitar responsabilidad. Pero pagamos impuestos también, ¿no? No, no, está bien. Pagamos impuestos. Pagamos impuestos y bien caros que pagamos. Sí, claro, pero no puede haber un empleado municipal de, creo son mil en limpieza. Atrás de cada Montevillano que son como un millón seiscientos. A ver quién tira un papel, una caja de cigarros. Un punto final de cada uno. Pero estos contenedores estaban, se habían hecho un estudio a los efectos de que los urbadores no pudiesen entrar y sacarlo. Algunos. O sea que... Algunos. 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 Muy simple. O sea que ahí la ramos. Me llamó la atención, me llamó la atención, no, me puse a pensar lo que decías del tema de la privatización, la recolección de residuos y demás, que lógicamente es necesaria. Ahora, la semana pasada estuvo aquí la secretaria de O, en la cual se opone fervientemente a todo tipo de privatizaciones. Pero yo le decía pego. Entonces, si a Dios se opone a privatizaciones, pero después se encolumna detrás de la administración y las privatizaciones no se pueden llevar adelante, es un problema de nunca acabar. Sí, es un problema de nunca acabar, pero el que tiene la última palabra es la administración. Yo creo que si la administración se pone firma en ese tema y prioriza la salud, prioriza al vecino por encima de quedar bien y hacer los mandados con el gremio, me parece que esa sería una solución. Por ejemplo, hoy, cortito, o sea, escuché a la intendenta decir que, bueno, en esas bolquetas se clasificaba la basura. ¿Saben a dónde va la basura? Va todo al mismo lado. Si vos te tomás la molestia de lo seco, lo húmedo, etcétera, etcétera, después junta todo y va Felipe Cardoso. Entonces, es una tomadura de pelo, realmente. No quiero salir de tema, pero voy a hacerlo. La posición de la bancada de oposición respecto del tema guardavidas y los líos que se van a armar, porque ese es otro lío que también es previsible, que siempre pasa en esta época, pero este año ha grabado con el tema del artículo 38 y del COVID. ¿Qué están pensando y qué han planteado? Mirá, nosotros tuvimos una reunión con ADEOM como bancada en el periodo anterior en septiembre, diciéndole y previendo que iba a ocurrir problemas con los guardavidas. ¿Se acuerdan? Por la falta de protector solar, de remeras, eran cosas sencillas a solucionar que la Intendencia no la estaba solucionando. Ahora, con respecto al tema de las aglomeraciones, es un tema importante, serio. Nosotros, dentro de lo que vamos a hablar mañana con la Intendenta está el tema playas y obviamente lo que va a hacer se va a pedir que se refuerce con Prefectura el trabajo con los guardavidas. Eso sin duda. ¿Pepe? Los marineros de playa. Exacto. Sí. No, claramente en emergencia sanitaria no podemos tener una ciudad en esta situación. Eso está claro. Es todo lo que quiero decir. Muy bien. Acá me manda un amigo recordando Lanza, Iglesia, Celizal, de Vázquez, Arana, Ana, Rivera, Martín, Ericán, de Cose. La solución nunca hubo un Montevideo limpio. Y el consumo va aumentando y los que vivimos en Montevideo no somos todos montevideanos. No hacemos las cosas como tenemos que hacer. Y es verdad que también muchas de las cosas que se hacen en Montevideo no se hacen en el interior y cuando ponemos de ejemplo el interior también sabemos que esas cosas funcionan. Así que bueno, esto puede terminar en una interpelación a la intendenta. Lo vamos a evaluar mañana después de la reunión. Depende lo que nos diga la intendenta, los pasos a seguir. También le vamos a exigir que nos diga plazos porque tampoco hasta cuándo vamos a seguir así. Areón calcula que hasta el 10 de enero vamos a estar así. O un poco más si se da en el cálculo que planteaba Pepe, ¿no? Si la gente no sale de la ciudad. Exacto. Esto va a aumentar. Por lo tanto, nosotros vamos a considerar esa propuesta de que funcione la permanente se levante el receso y se interpela a la intendenta. Lo vamos a analizar mañana después de la reunión. ¿Para eso necesitan votos del oficialismo? Sí. ¿Ya están en diálogo? Estamos en conversación a ver si esto sigue así vamos a pedir la permanente para que se levante el receso. Eso sería durante el mes de enero. Exacto. En estos casos la intendenta como sucedió alguna vez ¿puede no ir y enviar a un director? Puede no ir y hacerse representar por el director del área. Eso también es otro tema que ha sido complicado ¿no? Recuerdo algún intendente en particular que iba muy poco a... Sí. En el caso mío interpelé a Daniel Martínez por el cierre de Reincop. Fue. No se hizo representar pero dio un discurso de cinco minutos y las demás de 50 preguntas que tenía para hacerle dejó a los directores y se retiró de la junta así que fue más o menos lo mismo. Es para tratar en otro momento pero después yo sé que los ediles se enojan mucho cuando los estudios de opinión pública le dan una mala imagen a la junta departamental. Ya Jaime si ustedes supieran las cosas que pasan por la junta departamental y la importancia que tiene no se hacen una idea. Esas pequeñas grandes cosas desde que salís de tu casa venís al canal te vas a hacer otro trabajo y volvés a tu casa todo pasa por la junta departamental. Expropiaciones multas decretos normas todo pasa por la junta departamental. Y los ciudadanos no se enteran. pero lo que pasa es que debemos dar a conocer lo que se hace en la junta departamental. Yo hablo por mí hay muchísimo para hacer hay muchísimos proyectos para proponer para bueno tender una mano a la administración pero todo por ejemplo si la intendencia se quiere endeudar necesita un préstamo precisa de los votos en la junta departamental ya sabemos esa historia sañamiento etcétera etcétera gracias por venir a las órdenes nos vamos hemos tenido una tarde de debate en vivo en la tele seguramente lo vamos a renovar mañana a partir de las 14 y 30 nos encontramos mañana que pasen muy bien en vivo en la tele la memoria de la niña de la niña